Ya es temporada, al fin salió. Es el Nucu, esta hormiga manjar para muchos y muchos chiapanecos, cuyo litro se cotiza en los mercados públicos en 350 pesos el bote de un litro y que en su entorno tiene mitos en su consumo. Es afrodisíaco, es un poco afrodisíaco, es muy sabroso, más y odoras, acompañando con su limón y una cervecita, pues llego a... Patricia vende productos de temporada en el mercado Juan Sabines en Tuxtla Gutiérrez, entre el manguito verde y el chinín y ya oferta el Nucu, cuya venta por ahora es moderada. Pues ahorita está tranquilo, pues que acaba de empezar, pero ya pues al final de los días va pasando, ya se empieza a vender el Nucu. El Nucu es motivo de controversia, porque hay personas que no lo consumen o turistas que rondan en el mercado y se sorprenden de ver una hormiga que es consumible. Se llevan a sorpresa porque casi muchos no lo conocen y hay muchos que sí, ¡ah, hoy empezó a salir la temporada del Nucu! Es traído de municipios cercanos a Tuxtla, como Chiapa de Corzo, Su Chiapa, Cala y Villalas Rosas. En la capital ha bajado la colecta que se hace por las madrugadas, mientras giran en las lámparas, porque cada vez es más el asfalto que cubre sus nidos de tierra. O es que ha sido más aquí en Tuxtla que en otro lado, porque aquí casi sale muy poquito. Por eso aquí casi ya no podemos conseguir para vender a otro precio más barato, por lo mismo de que ya no hay aquí. Y en cambio vienen de otro lado, allá sí se apresa más, pero sale más caro. Patricia le pide a las y los chiapanecos a que acudan al mercado Juan Sabines y que compren Nucu por litro en 350 pesos o medidas de 50 pesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.